Buenas noches, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Lee. ¿Cómo está? ¿Ya está mejor? Sí, gracias a Dios. Bastante bien, bastante bien. Aquí estamos ya. Gracias a Dios, solo un poco resentido de cuerpo, pero por lo demás, ahí estamos. Bye, que me alegra. Gracias, gracias por estar pendiente. Buenas noches, Samuel. Hola, 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 hola. Hoy sí. Buenas noches, licenciado. Bien, ¿y usted cómo ha seguido? Bien, 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 bien. Gracias a Dios, bastante bien. Si ayer, ¿por qué no me dejaron salir del hospital? Por las precauciones, sí, la verdad es que había que tomar precaución. Sí, ahí estaba peleándome con todos en el hospital y le digo yo, necesito conectarme a las ocho. Y me dice la enfermera, no, no voy a poder conectarme. Hasta las nueve, nueve y diez me sacaron del hospital. Bueno, pero lo importante es que está bien, licenciado. Gracias a Dios, aquí estamos ya. Sí, lo importante es eso. Lo demás, pues, ya podemos ver después cómo arreglamos. Sí, gracias. Pero lo importante es que, es que por lo menos, no pasó a más, ¿verdad? O sea, solo fue el susto. Sí, gracias a Dios, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí ya molestando. Excelente, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, aquí estamos ya, contando la historia y molestando un rato. Cuéntenos en lo que esperamos a los demás, cuéntenos ahí. Sí se puede, ¿verdad? Sí, con gusto. Cuéntenos en lo que esperamos a los semáforos de la tercera avenida y la 19, cabal de intersección, no funcionan. Bueno, ayer no estaban funcionando, aunque dicen que ya llevan días que no están funcionando. Entonces, mi hija iba para un recital en la mañana y no estaba funcionando. Obviamente, cuando no estaba funcionando, yo hice hasta 100 grados el alto y pité con el objetivo de avisar por si venía alguien más con la misma. Bueno, el muchacho no se detuvo, ni yo tampoco. O sea, 50 y 50, cuando vi que le iba a pegar, me enrollé completamente y pego del lado de mi esposa. Gracias a Dios, mi esposa no le pasó nada. Mi hija tampoco, solamente se medio golpeó el abdomen. El que sufrió más fue mi persona, a pesar de que no había sido de mi lado, pero por la fuerza que hice con tal de mover todo y que el timón no, o sea, no perder el control del vehículo. Tuve una presión completa a nivel de todo el hemisferio derecho, a nivel de tobillo, rodillas, hombro, codo, etcétera. Fue un dolor que se fue intensificando. Entonces, yo no le hice caso porque no había sido de mi lado y yo dije, no va a pasar nada. Y ya, tranquilo. En la medida que el día fue avanzando, el dolor se intensificó muchísimo más. A tal grado que ya llegó el momento que ya no podía ni caminar. Entonces, cuando se dio eso, le digo yo, no. Bueno, yo no, yo dije, vámonos para la casa, nos vamos a acostar y después doy la clase. Pero me andaba un amigo y le dice a mi esposa, no, vámonos para el hospital. Y le digo yo, no, no, no vamos a ir. Entonces, y me llevaron con la excusa que llevaban a la niña al hospital. Hago la aclaración, me llevaron engañado. Fuimos, llevamos a la niña, efectivamente. Nos hicieron radiografías. En mi caso, fue una serie de seis radiografías. De tobillo, rodillas, pelvis, hombro, codo. Llevo cuatro. ¿Y dónde fue la otra? No sé. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, es mejor de dónde fue la otra. Creo que de columna. Algo así. La cosa está que hicieron las seis placas y me pusieron medicamentos a través de suero. Se acabó el primero y yo estaba feliz porque entramos a las cuatro y media, cinco lo más. Entonces, entramos al hospital. Entonces, y me dice la enfermera, no, no se preocupe. El primer medicamento dura entre 15 a 20 minutos. El segundo medicamento va otra vez de 15 a 20 minutos. En máximo una hora usted está ya con todos los medicamentos. Ok. Entonces, me engañaron porque me dijeron eso. Pasó una hora. Se acabaron los medicamentos. Pregunté y me dice, no, es que estamos esperando el resultado de las radiografías. Después estamos esperando al radiólogo para que la venga a ver. Después estamos esperando al contopeda para que dé su evaluación. O sea, gracias a Dios la atención fue muy, muy buena. Estamos esperando todos. Llegó una serie de médicos. Uno me dice, no, no hay ningún problema. Bueno, el contopeda, que era el central en todo. Me dice el contopeda, no veo ningún problema en todo lo de la radiografía. Pero me asustó porque después que me había dicho, no veo problema, vuelvo a entrar al consultorio. Y me toca la rodilla. Y me dice, no, solamente verificando si el líquido no se ha salido, si no hay otro inconveniente, etc. Me revisó rodilla. Gracias a Dios el líquido no se ha salido. Primero Dios así sea. Aunque hoy el dolor de rodilla se ha intensificado un poquito. Pero primero Dios que no sea así. Y me dice el polo de más. Tranquilo. Solamente vamos a esperar a que se dé el cumplimiento de observación y después vamos a tomar la decisión de darle de alta. En el cumplimiento de observación se tardaron hora y media. Porque yo a las siete y media yo ya estaba libre casi. Si por eso creo que como a esa hora escribí siete o siete y media. Que posiblemente nos logramos conectar. Porque a mí me habían dicho ya. Casi se va. Y me terminan sacando, sí, nueve y diez. Entre nueve y diez, nueve y quince. Para ser exacto. Me terminan sacando del hospital. Así fue. Y pues gracias a Dios. El vehículo tiene seguro. Entonces, porque me estaba perdiendo el recital de mi hija. Y le digo al de la aseguradora que llegó. ¿Y aquí qué se puede hacer? Me dice, hay que esperar el 911 a los de tránsito para que logremos resolver. Entonces, porque no se puede mover un vehículo cuando ha habido un accidente. Entonces, yo le dije a él, váyale. Pero ya de ahí me pudo demasiado. Porque ya había pasado mucho tiempo. Y obvio, quería estar en la presentación de mi hija. Y le dije a él, hagamos una cosa. Hasta donde yo sé, yo puedo asumir la responsabilidad de todo. Aunque yo no la haya tenido. Sí, me dio. ¿Va a hacer entonces uso de su póliza de seguro? Sí. Utilicémosla. Si se puede, démosle. Váyame. Entonces, solo firme que usted acepta la responsabilidad completa. Me dijo, y como usted acepta la responsabilidad completa. Usted cubre los daños para la otra persona. Cubre todos sus daños. En el seguro llevo gastos médicos. O sea, llevo todo. En el seguro. Entonces, le digo, vayan. Así fue. A las once y media de la mañana. Me estaba hablando el 911. Que ya iban los de tránsito. Y el vehículo ya estaba hasta en la grúa. Entonces, no, no se preocupe. Ya el vehículo ya está en grúa. Así que ya resolvimos acá. Entonces, así fue. En resumen, dos horas casi de desorden que se dio por ahí. Bueno, gracias a Dios. Entonces, como le digo, no pasó a más. Solo es la precaución que me ha dado el médico. Que no haga mucho movimiento. Con el lado derecho. Y que guarde reposo lo más que pueda. Porque de esa manera, al guardar reposo. No se me, le llaman necrosis. Algo así se llama. Que se puede hacer una tipo costra. Llamémosle así internamente. Y con los años puede causar un daño. Excelente, Jacqueline. Gracias. Entonces. Con los. Si me va la mamá. No mueran. Con los años se puede. Se puede dar un daño. Entonces me dice el doctor. Por lo tanto, yo recomiendo reposo. Me dieron incapacidad de 15 días. Entonces. Aquí estamos obedeciendo la incapacidad. Lo siento. Es virtual. Y yo lo dije. O sea, es virtual. No me va a afectar en nada. Lo que sí me han prohibido es que salga de la casa. Y es un. Es una bendición. Porque obviamente amo estar con mi familia. Pero es un martirio. Porque soy una persona demasiado. Activa. Y que me encierre en 15 días. Dudo que lo cumpla. Hoy tenía. Hoy iba a recibir una capacitación. No fui. No me dejaron salir. Me dijeron acá. Esposa e hija. Prohibido salir. Casi me quitan las llaves del carro. Dime un segundito. Excelente. Ok. Gracias a todos los que. Bueno, a todos estuvieron pendientes. En realidad, gracias. Gracias por eso. Y pues sus oraciones valen muchísimo, de verdad. Excelente, Carla. Gracias. Entonces, sus oraciones para su servidor valen muchísimo. Así es que gracias por ello. Gracias por estar ahí. Ya les comenté el resumen. Ahora viene el otro detalle o el otro lío en el que yo los he metido a ustedes. Hago la aclaración. Y es que creo que ya nos notificaron ahí en el grupo que la clase que perdimos el día de ayer la vamos a tener el sábado 17. Se propusieron diferentes opciones, entre ellas, que la tuviéramos el sábado 17, o que tuviéramos hora y media o dos horas un día de la semana. Pero se llegó al consenso. Permítame. Jessica, su audio. Gracias. Se llegó al consenso de que lo más viable. Permítame. Se llegó al consenso que lo más viable. Sí, he visto los mensajes. Los he estado leyendo. A cada uno y excelente. Les comprendo a todos los que me están poniendo de la cámara y de las diferentes situaciones. Gracias. Entonces, se llegó al consenso de que ese día era el día sábado. Yo sé que ustedes ya tienen compromisos el sábado. Solo les pido un favor. Por favor, si ustedes se pueden conectar, aunque no activen su cámara, nos conectemos. Si igual andamos en camino, andamos en alguna actividad, aunque estemos de oyente, el día sábado yo voy a entender que va a ser más un monólogo que una clase de discusión. Aunque los que estemos ahí podamos discutir, encantado. Bueno, usted sabe que nos gusta estar ahí en la discusión. Claudia. Sí, buenas noches. El día sábado yo voy a estar en un lugar de los más recónditos. Y no sé si voy a, o sea, la señal es bien inestable. Por más el paquete más bonito que le quiera poner, pero la señal es bien, bien complicada. Es bien adentro de Chalatenango. Y hay así como... Así. Dejémosle la cuenta a alguien y que alguien entre. ¡Ay! Ok. Cierto, anda. Ok. Gracias. Gracias, Norma, por su comentario. Gracias. Aquí estamos. Ya listos para molestarles una noche más. Y para ver en qué estamos. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento y yo pueda resolver? Con gusto. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Perfecto. Entonces vamos a arrancar. Permítame. Quiero ver qué hago. Ok. Arrancamos entonces con lo que tenemos para este día. Buenas noches, Juan Jerónimo. Gusto saludarle. Bien. Antes de arrancar. Qué mal educado. Buenas noches a todos y a todas. Ya oficialmente, lo siento. Estaba emocionado contando todo lo que había pasado. Así que hoy sí. Buenas noches ya de manera oficial. Vamos a arrancar en este momento con la clase de este día. Y pues estamos por acá. Les envié hasta la clase número 8, aunque el documento dice de la 1 a la 4, porque mi intención era enviar de 4 en 4, ¿verdad? Pero al final hice un solo documento y nos quedamos por ahí. Nos habíamos quedado en este elemento donde dice alto volumen de bajas cuando son los propios usuarios los que se sienten acosados. Y nos dan de baja en los servicios. Ahora bien, vámonos a lo que es ya la clase de hoy. La caída de las métricas. Permítanme. Perfecto, Jessica. Entendido. Entonces, las métricas. Si tus correos son marcados como promoción o como spam, los ISPS, se recuerdan que eran estos de los ISPS. Exacto, los servidores de correo electrónico. Eso era. Los ISPS. Tus métricas caerán drásticamente en términos de apertura de clic. ¿Por qué? Porque si nos marcó como un SPA o como un correo no deseado, como le llaman otros servidores de correos electrónicos, obvio no se va a poder abrir. Y por lo tanto, nuestras métricas no van a ser tan confiables por esa razón. Así es que hay que tener cuidado de todos los elementos antes mencionados para que no se consideren SPA y los adicionales que vamos a mencionar. Factores que se consideran SPA en un email marketing. Para evitar el SPA en tus envíos, debes tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, que nuestro asunto no se escuche o no se lea, porque no se escucha, no se lea engañoso. El asunto es el mejor engancho que tenemos para atraer a nuestros clientes potenciales. Y para ello debemos tener cuidado de lo siguiente. Primero, evita vocabulario excesivamente comercial o sospechoso del tipo, súper oferta, promoción exclusiva, solo por hoy, única, etc. No estaban ahí, pero agreguemos la verdad. Evitemos todas esas palabras que se escuchan muy así, muy comercial, porque el ISPS lo detecta y dice, ah, no, esto es un SPA, por lo tanto, desechémoslo. Evitemos esos elementos para que podamos desarrollarnos de mejor manera en nuestros correos electrónicos. No apliques prácticas engañosas, como por ejemplo, envían tus campañas con el asunto RE o FWD, como si se tratara de un mensaje de respuesta. Esto es un mensaje engañoso. Recordemos, en el caso de la publicidad está regulada y la publicidad nos dice que si usted y yo estamos haciendo publicidad engañosa, podemos ser demandados. Por lo tanto, procuremos, en la medida de lo posible, de no utilizarlo. Digo, procuremos, aunque lo ideal sería, en definitiva, no lo utilicemos para que no caiga en un SPA nuestro mensaje. Exceso de texto. En relación con el asunto, considera evitar las frases demasiado largas, pues para evitar convertirse en SPA, lo ideal es ser breve y detallar expresamente el contenido del e-mail a modo de titular o asunto. Evitemos que sea así todo un testamento ahí, ¿verdad? Solo por hoy. Si usted viene a nuestra sala, aproveche de la oferta que tenemos. Si usted observa, ya dijimos demasiadas palabras, y en automático dice el ISPS, no, aquí estamos, mal. Esto nos va a detectar como un SPA y se nos está dañando nuestra campaña. Exceso de imágenes. Otro de los aspectos a tener en cuenta para evitar el SPA en el e-mail marketing es el uso abusivo de imágenes de tus correos. En su momento, Juan Jerónimo me preguntó y me dijo, ¿cuántas imágenes podemos poner? Y yo dije, no hay un límite de imágenes y lo sostengo, no hay un límite. Lo único para mí recomendable es que tengamos bien detallado nuestro objetivo. Por ejemplo, este día lo que yo estoy promocionando sí o sí es un mouse. Y si yo estoy promocionando un mouse, gracias. Si yo estoy promocionando un mouse, obviamente las imágenes van a ser solo del mouse. Nada más, hagamos una campaña por cada producto de preferencia. O, en el caso, si son muchos los productos que nosotros vendemos, hagamos un collage de todo el producto que vendemos. Y este collage me va a permitir llegar a todos los productos que estoy promocionando, pero sin que se vea un exceso de imágenes. Vocabulario prohibido. ¿Podemos evitar que nuestros e-mails sean considerados como SPA, omitiendo algunas palabras o términos? La respuesta es sí. De hecho, cuando utilizamos ciertas palabras o términos en nuestro New Leicester, puede hacer saltar las alarmas de SPA. Por lo que debemos evitarlas, tanto en el asunto como en los textos que se envían. Hay ciertas palabras que no se deben utilizar o al menos de las que no podemos abusar, ya que de lo que se pretende es enviar contenidos de calidad que de verdad aporten algo a los usuarios. Algunos ejemplos al respecto son los siguientes. Palabras con personalización excesiva. Generar un vínculo con el usuario no quiere decir que debamos tratarlo con demasiada confianza. Por eso no es recomendable expresiones como, has ganado. ¿Sí? Samuel Adolfo Sonto Ayala, has ganado un premio por estar suscrito a nuestra página. Automáticamente nos lleva a un SPA. Exclusivamente para ti, Claudia Patricia Hernández Salas. Felicidades por el premio, por la beca, por etcétera que has ganado. Enhorabuena, has sido seleccionado como uno de mil personas para ser parte de, evitémoslo. Querido amigo, has ganado un BMW. Ya, evitemos todos esos elementos. Primero usted sabe que puse el caso del vehículo. Porque usted sabe que no nos van a regalar un vehículo así por así vía correo electrónico, ¿verdad? O sea, entonces desde ahí ya se escuchó más falso que lo que yo acabo de decir. Y por lo tanto, en automático va a SPA. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabras de personalización. No estamos diciendo que no llamemos por el nombre, ¿ok? Llamémosle, voy Samuel. Llamémosle por el nombre. Pero sin caer en la combinación de llamar con el nombre y estas palabras. Muy diferente sería. Estimado Samuel Adolfo Sonto Ayala. Es un placer para nosotros dirigirnos. La, 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 la. Y ahí sí ya es la redacción combinada con lo que estamos mencionando. Dígame, Samuel. Esto es de evitarlo en el asunto o en el cuerpo del mensaje. En las dos. Sí. Bueno, me imagino de que habrán, ¿cómo se llama? Si nos está mostrando las que no debemos hacer, nos va a dar ejemplos de las que sí. Ok, ok. Pues solo será mi pregunta. Sí, no será hoy, pero sí se los voy a dar. Sí les daré los ejemplos. Es que es la clase de mañana, pasado. Va a ser la clase del sábado para que todos se conecten. No, mentira. Bien, palabras que impulsan a la compra directa. A nadie le gusta ser presionado para adquirir algún producto o servicio. Por esta razón no es recomendable añadir a los asuntos las siguientes palabras. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Todas las tarjetas, sí, no es conveniente hacerlo. Por ejemplo, porque el lector está diciendo, ¿y para qué quiere mi tarjeta de crédito? A saber si es una estafa. Y como es una estafa, mejor no compro. No sé si me doy a entender. El cliente en ese momento lo ve como que usted le quiere estafar. Diferente. En el caso, ejemplo, Samuel, la página que administra, una de ellas, en la consulta. En su consulta, ¿aceptamos tarjetas de crédito, débito o efectivo? No sé si me doy a entender. Es totalmente diferente. Pero si yo le estoy diciendo, dele clic y ponga los datos de su tarjeta de crédito o débito, ya se escuchó raro, ¿verdad? O yo le digo, para ser parte de esta promoción, usted tiene que ingresar los datos de su tarjeta. Ya se escucha más a una estafa y dice el cliente, yo no me meto con esto porque es de riesgo. Haz clic en este enlace. Cuando nos dicen, haz clic en este enlace, todos lo asociamos, o no sé usted, pero los del área de informática lo asociamos con un virus. Y decimos, le damos clic y es un virus seguro. Entonces, mejor no. Mejor dejamos pasar el enlace. Diferente es, para mayor información, sí, clic en el enlace. Pero estamos en un contexto de que estamos explicando algo y es para mayor información. Pero no es porque nos está redireccionando a algo que no hemos buscado. Compra ahora mismo. Cualquiera diría, Miguel, es lo correcto, es un call to action. Es ideal porque no lo podemos dejar pasar. Decirle al cliente, compra ahora mismo. No, no, no es lo ideal. Porque en este caso de email marketing lo entiende. En este caso de email marketing lo entiende como que estamos presionando. El usuario dice, ¿y por qué tengo que comprarlo hoy? Diferente si estamos utilizando, por ejemplo, la palabra últimas casas, últimos artículos, último, no le estamos llevando a decirle, compra ya, pero si le estamos diciendo de manera subjetiva, usted debe aprovechar porque ya son las últimas casas que nos están quedando. ¿Verdad? Compra ya. Permítanme. Y cuando es con Paypal, de igual manera, podemos ponerlo, pero va a depender de la opción. Por ejemplo, podemos poner, si tenemos todas las condiciones de pago, entre ellas Paypal, Bitcoin y etcétera, tarjetas y todo en efectivo. Si se tiene o transferencias, pero hago la aclaración. Al poner este elemento de pago, es porque nosotros tenemos en una página web, no en un blog, en su defecto, ¿verdad? O en un blog, tenemos todos nuestros productos y desde ahí podemos hacer las compras. Ahí sí, pero ya se salió del correo electrónico. No sé si me estoy dando a entender. En el correo electrónico es que yo no puedo poner las opciones de pago en el correo electrónico. Ya cuando me fui a mi página web, ahí sí, le puedo poner aceptamos Bitcoin, aceptamos Paypal, aceptamos tarjetas de crédito, de débito, transferencias, etcétera. Allí sí, pero en el correo no es recomendable. Compra ya unidades limitadas, lo que acabamos de estar mencionando hace un momento en cuanto a las unidades. Gracias. Ok, palabras que pretenden crear una sensación de urgencia. si las personas necesitan tu producto o servicio, realizarán la compra cuando ellos lo decidan. ¿Se recuerdan del embudo de conversión de venta? Ese embudo nos dice que lo primero ellos están acá arriba, después ellos están tomando decisiones, al igual que el recorrido del comprador, ¿verdad? Ellos están tomando decisiones y por último, quienes deciden convertir la venta o no, es el cliente, es a quien le estamos enviando. Por lo tanto, las personas necesitan tu producto o servicio realizar en la compra cuando ellos lo decidan. Si los presionas, puedes causar molestias y perder tu credibilidad. Incluso, algunos clientes pueden llegar a retirar la suscripción de tu new blaster o pueden llegar a bloquear en la dirección del remitente. Ejemplo, hazlo ahora, urgente, pon tiempo limitado, ¿qué esperas? Solo hoy. ¿Sí? Estas palabras son adecuadas, pero no nos llevan casi, bueno, casi siempre, no lleva el resultado que deseamos que es que ellos compren. Ya dije, podemos utilizar que nos quedan las últimas unidades, pero no podemos llevar al punto de que el cliente sienta una presión y diga, me está presionando para que lo compre sí o sí hoy, sino que debemos dejarlo a él que vaya analizando y vaya comprando. Palabras que indican gratuidad o descuentos, gana un ingreso adicional, aumenta las ventas, premio en efectivo, beneficio real. esto lo utilizan muchos en los correos electrónicos. Es malo usarlo, todo lo que estoy mencionando, es malo usarlo, no, no es malo usarlo, lo único que lo debemos usar con cierta prudencia, donde pongo una, dos, tres palabras y voy con prudencia, ¿verdad? Enfocando a los elementos, por ejemplo, gana un ingreso adicional, es lo mismo que hacen muchos que nos dicen, si aprovecha hoy, tiene un descuento al dos por uno, es válido, porque es real, si usted paga solo una, un participante o algo, es así, premio en efectivo, los premios en efectivo, rara vez vamos a enviar un correo electrónico que nos diga eso, rara vez, excepto que ya sea una campaña que esté en diferentes medios, se puede dar o se puede dar un beneficio real, pongo un ejemplo, normalmente, yo casi todo lo pago a través de tarjeta de débito y casi nunca ando efectivo, normalmente ando un par de monedas en efectivo, solo por A o B situación, pero casi siempre todo lo pagamos a través de tarjeta, entonces, se dio este caso interesante, yo no me había dado cuenta de que un banco que yo utilizo con frecuencia, este banco tenía una promoción, que si ustedes llegaban a un límite de compra en el mes de diciembre, ellos le estaban haciendo regalos, bueno, yo ni sabía, no me había enterado, era una costumbre habitual de nosotros, de repente me llaman un día, primero mandaron el correo y después fue la llamada, cuando yo no contesté el correo, ya dije, yo dudo mucho del correo en esa línea, y me llaman y me dicen, mire, con todo mi nombre, Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández, usted ha sido beneficiado con un microondas y esperamos que usted lo llegue a retirar, me daban la suponsal donde tenía que ir y todo, ok, cuando se dio eso, le digo yo a mi esposa, no les creó, honestamente siento que es una estafa la que me van a hacer, pero bien, ya que vamos a andar en San Salvador y vamos a andar por ahí, pasemos, cuando llego me dice la persona, este sí, es cierto, se está dando la premiación y me enseñan los banners y todo, yo no había visto nada, hago esta aclaración, ¿por qué? porque si usted va a dar un premio, si usted va a hacer una rifa, por ejemplo, cuando se hacen los Facebook Live y usted está rifando algo, obviamente usted lo está mencionando, ¿verdad? Y la gente o sus compradores se están dando cuenta. En resumen a la historia, sí, el premio fue real, pero como yo no creía, yo no llevaba ningún documento, me tocó ir a sacar copias y todo para retirar el documento. Expreso todo esto por lo siguiente, si usted ya lo puso en campaña a través del marketing digital, si ya lo estuvo anunciando a través de diferentes medios, diferentes plataformas y después usted manda el correo, las personas no se van a sorprender, pero si usted no lo está haciendo, evitemos el hecho de premio en efectivo, beneficio real, porque aunque usted le ponga beneficio real, habemos algunos escépticos que no lo creen, ¿verdad? Palabras de exaltación, tus ojos no lo creerán, todos decimos, ah, sí lo creo y me están mintiendo, por lo tanto, ya no tengo la importancia de seguirlo leyendo, increíble, imperdible, son palabras que exageran bastante, porque puede ser increíble, es cierto, puede ser imperdible, también es cierto, porque posiblemente usted y yo jamás vamos a estar rifando las cosas así como las estamos haciendo hoy, verdad, pero evitémoslas, porque el día de mañana se nos ocurre una campaña mejor y cuando utilicemos la palabra increíble, imperdible, nos van a decir, no, no le creo, no lo vas a creer, maravilloso, impresionante, sí, efectivamente, Samuel, ellos utilizan mucho estas palabras y ese es el problema que después no lo creemos aunque sea cierto, aunque sea cierta la oferta, después no la creemos porque ya es una frase muy desgastada, por lo tanto, debemos tener nosotros el cuidado de utilizar frases, palabras, pero que no las desgastemos, que nuestra marca no se vea en esa línea, palabras relacionadas con el marketing digital, expresión, explota tus ventas online, el marketing digital, obvio, lo estamos dando, lo estamos recibiendo y creo firmemente en el marketing digital, pero el marketing digital no es una varita mágica que usted va a decir, aparezcan los clientes ya, no es así, es un proceso y este proceso es al que la mayoría le tenemos miedo porque al ser un proceso vamos paso a paso desarrollándonos, desarrollándonos, mayor tráfico en tu web, si hacemos una inversión para el marketing digital, tendremos mayor tráfico, pero si lo queremos hacer de manera orgánica, no lo vamos a lograr, estoy diciendo esto porque ustedes administran páginas, si ustedes están administrando páginas, tengamos ese cuidado, que si vamos a lograr mayor tráfico, pero con una inversión, si no hay inversión, rara vez se va a lograr de manera orgánica avanzar, vende gracias, vende más, gracias al marketing digital, también se va a vender más, pero por favor, no le diga al cliente, mire, a partir de ahora, si usted nos contrata, va a obtener un 30% más de venta, porque como Miguel dijo, que en un mercado cautivo y en el mercado cautivo se logra hasta el 30%, no, no se comprometa a eso, comprometase a que va a haber más tráfico, sí, si hay una inversión, comprometase a que obtendrá nuevos clientes, sí, eso sí, hagámoslo, porque se va a dar tanto de manera orgánica como de manera en inversión, palabras que implican beneficio profesional, trabaja desde casa, los que trabajamos desde casa, podemos estar seguros que hay muchas de las cosas que nos dicen que no son ciertas, rara vez se ha dado algo cierto y sostenible en el tiempo que yo estoy trabajando desde casa viendo videos, etcétera, y que por eso yo voy a obtener un beneficio, voy a obtener una ganancia, aparentemente sí se puede dar, pero va a llegar un momento que no es sostenible en el tiempo, diferente si yo le digo si tú eres profesional y cuando digo profesional entiéndase con título o empírico, las dos formas para mí son profesionales, para mí, ¿por qué? porque posiblemente Petronilo no es profesional con un título, pero Petronilo maneja mejor las plataformas de las que las maneja el profesional, ¿sí? entonces desde ese panorama nunca vote su trabajo por el hecho de que no hay un título que le respalde, el título simplemente sirve para poner un apodo y para presentarnos, nada más, pero el conocimiento real es el que se ve en el campo, por eso las abuelitas decían el perico donde quiera donde quiera de verde gracias así, ¿verdad? donde quiera si usted conoce usted lo hace como profesional si podemos trabajar desde casa prueba de ello yo estoy obligado desde casa estamos trabajando y estoy acá y cuando digo obligado no por el hecho de ustedes sino que porque rara vez yo me encuentro acá en casa entonces estoy trabajando desde acá usted está trabajando desde su computadora desde su equipo ser tu propio jefe ser nuestro propio jefe tiene muchas ventajas la desventaja es que hoy para diciembre no hay aguinaldo todos tienen aguinaldo y nosotros no, ¿verdad? pero la satisfacción del tiempo que nosotros tenemos otros no la tienen hay que darnos ánimo entonces sé tu propio jefe si usted está manejando una campaña y usted quiere meterte en este rollo de lo piramidal hágalo yo no le voy a decir que no pero sepa que no es sostenible en el tiempo va a ser sostenible por un tiempo y después lo deja de ser entonces ese es un cuidado que hay que tener que nadie te mande este es un error si usted y yo decidimos ser nuestros propios jefes para que nadie nos mande le cuento los clientes nos mandan y nos mandan peor que los jefes y nos hablan peor que los jefes así es que eso de que sé tu propio jefe y que nadie te mande como que no es tan cierto ¿verdad? los que ya estamos en este rollo decimos ya lo vivimos ahora no le estoy diciendo no lo haga tiene la imprenda vamos o sea vamos avancemos vamos adelante o sea el objetivo no es en este momento que diga ay como Miguel dijo todo eso no verdad el objetivo es ok esto nos está fallando pero vamos sigamos adelante ponte tus horarios si verdad mire todos los demás están viendo streaming y nosotros estamos recibiendo una capacitación que maravilloso ¿verdad? nosotros ponemos nuestros horarios a las 5 de la mañana vamos a dejar un producto a las 7 de la noche estamos todavía con clientes pero ponemos nuestros horarios así usted y yo sabemos que si los podemos poner que perfectamente no tenemos que pedirle permiso a nadie para ir a una reunión de nuestros hijos a una actividad de nuestros hijos y eso no tiene precio o sea yo lo he dicho una de las ventajas que yo veo siempre al emprendimiento es que no tiene precio el tiempo que yo puedo tener con mi familia vale más que la plata que podemos ganar en una empresa personalmente si usted me dice yo prefiero lo fijo démosle démosle y está bien o sea cada uno de nosotros valoremos y pongamos en balanza lo que nos conviene más o no ¿verdad? palabras relacionadas con cualquier institución financiera evitémoslas PISA Mastercard Paypal Paypal ya dije si está bien pero no en el correo sino que dentro de nuestra página web o dentro de nuestro blog al igual que las otras instituciones financieras palabras relacionadas con sexo drogas o apuestas eso está además decirlo ¿verdad? que no podemos estar escribiendo nada de esto y hay que tener cuidado también con la redacción dije que íbamos a ver ese elemento y lo voy a desarrollar completamente después donde vamos a tener cuidado al momento de redactar hoy por hoy yo le dejo una tarea de lectura y es que descargue el lenguaje inclusivo de ONU mujeres es un documento lenguaje inclusivo de ONU mujeres ¿por qué? Miguel para mí es igual la Real Academia dice que lo veamos desde el género masculino y por lo tanto vamos a decir todos aunque hayan hombres hayan mujeres eso dice la Real Academia sí eso dice la Real Academia española pero en el caso de nosotros nos movemos en un ambiente completo ¿sí? al movernos en un ambiente completo significa ya lo escribo deme un minutito voy a salirme de acá para poder hacer esto al crearnos en un ambiente completo permítame un minutito permítame un minutito déme un segundito déme un segundo ya casi finalizo lo que lo que estoy haciendo en este momento usted lo va a tener en su grupo en el grupo que tenemos de de WhatsApp descargué la versión más más básica permítame que no me lo quiere aceptar ahí está descargué esa versión esa versión es de ocho páginas en esa versión gracias Samuel bueno ya ya se los puse ahí en el en el grupo ¿ya lo recibieron? ¿sí? ok entonces leámoslo y le pido que lo leamos por una razón nos va a servir al momento de la redacción de todos nuestros trabajos insisto vivimos en un mundo completo en un mundo complejo combinado los dos y por lo tanto debemos utilizar un lenguaje general ¿verdad? y como se conoce en ONU mujeres un lenguaje muy inclusivo donde evitamos decir hombre mujer sino que simplemente hablamos en generalidades y esto con respecto a lo que está por acá de sexo ¿verdad? drogas o apuestas otros términos que no se debe usar en los correos empresariales son 100% satisfecho sin riesgo únete a millones de personas satisfacción garantizada esto no es un spa o la discriminación efectivamente esto no es un spa si ya le está diciendo que no es un spa obviamente ¿verdad? ya dice uno ah no entonces es un spa y juega la psicología inversa en nuestro caso enlaces sospechosos la estructura de los enlaces utilizas perdón que utilizas desde tu email también influye en cómo se categoriza el spam en email en emailing en este sentido procura utilizar urls personalizados evitando el uso de caracteres complicados que impiden que la dirección del enlace se lea correctamente por ejemplo no es lo mismo poner www.los3pollitos.com.es y dejarlo hasta allí a poner www.los3pollitos.com.es www.los3pollitos.com.es www.los3pollitos.es pleca los granitos arroba no pleca los granitos pleca 85 pleca s pleca x pleca t pleca ahora no sé si me di entender el url mejor concreto de nuestra página y que en nuestra página obviamente ellos puedan buscar toda la información ejemplo el url que nos acaba de enviar voy a aprovechar que nos envió Samuel si usted observa dice https dos puntos pleca pleca www un.org pleca es pleca gender guión inclusive guión lenguaje pleca guía del ines punto s html no sé si me di entender o sea está bien pero si yo lo veo este mensaje obvio estamos en el contexto y lo agradezco a Samuel que nos lo enviara pero si yo veo este enlace en el correo yo digo esto debe ser un virus pero diferente si solamente hubiera estado www.onu.org por ejemplo cambia todo insisto en el correo es donde debemos tener el cuidado en cuanto a nuestra página web puede tener todos los elementos y puede estar distribuido de diferente manera sin ningún problema bien contenido sin interés tanto los usuarios como los gestores de correo electrónico buscan contenido de calidad y evitan cualquier otra cosa enviar emails sin interés va a hacer que los gestores pongan la lupa sobre tus campañas en busca de algo con lo que penalizarte además los usuarios acabarán por aburrirse de recibir tus boletines por lo que no harán clic en los enlaces o incluso se darán de baja para ello una buena estrategia siempre pasa por segmentar el público y ofrecer cosas que realmente aporten interés a ellos o ellas dígame juan jerónimo buenas noches para todo lo que acaba mencionar lo jalo por decirlo así la palabra salvadoreño y los pego en el correo y los mando la url el url sí copio y pego sí gracias bueno otra pregunta que tengan estamos bien entonces ok hola hola dígame una duda dígame en marchi los 500 ya los tengo por decirlo y si lo que mencionaba usted 501 cuántos días me lo bloquea fíjese que no no sé hasta donde yo sé no lo bloquea sino que no nos permite enviar más de 500 sino que 500 nos permite mensualmente ah va gracias bueno ok continuamos entonces contenido sin interés lo debemos evitar al 100% elevada frecuencia de envíos por último otro aspecto a tener en cuenta es la frecuencia con la que se realizan los envíos al realizar envíos constantes y perseguir mucho a tus suscriptores es más probable que tus emails acaben en la bandeja de spam se deben encontrar el equilibrio perfecto para no resultar agobiante para los usuarios sin llegar al punto de que estos se olviden de nuestra marca vamos a buscar el equilibrio donde no le estoy enviando mucha información pero tampoco le estoy enviando poca información sino que los tengo con el día a día del producto o servicio que yo estoy ofreciendo preguntas que tengamos hola dígame yo la tarea no le he podido ver lo que usted dejó de la telenovela pero si vi el capítulo dos y me ha dejado picado interesante bien en el capítulo uno describe y dice un vendedor es un vendedor un vendedor un vendedor y va describiendo a la persona verdad que hace que obviamente las ventas fluyan yo le diría yo recomiendo ver la versión insisto colombiana y recomiendo verla toda pero eso significa mucho tiempo porque son 156 o 160 capítulos creo yo no me recuerdo ni cuántos son en un periodo vacacional nosotros tuvimos la dicha ahí con mi esposa que solo nos levantábamos para comer y seguíamos viendo y aprovechamos nuestra vacación increíblemente fue en un tiempo donde yo estaba dedicado 100% al área de ventas y de verdad se lo puedo decir a mí me ayudó o sea dejemos a un lado toda la trama de novela como siempre obviamente una novela pero todos los elementos de venta a mí me funcionaron entonces y cuando le digo me funcionaron lo estoy hablando como mercadólogo que soy donde me hizo clic en muchas cosas y dije y si eso lo vi en este libro si eso eso esto eso lo otro eso lo otro o sea el tipo hace cosas que son reales y se hacen en mercadeo un día me dijo alguien un estudiante universitario eso que usted acaba de hablar no aplica a nivel de venta y yo me puse a reír le dije yo inténtelo y si no funciona tranquilo yo me trago mi palabra pero inténtelo y al final obviamente yo lo hablo con propiedad porque yo lo puse en práctica entonces no le digo véanla toda pero si pueden buscar ahí todos los elementos que tienen que ver con el área de marketing Samuel una pregunta no sé si alguien la ha encontrado en algún servicio streaming para que me diga porque yo no he hallado no he hallado los extractos así en youtube pero no del capítulo uno sino de que así surtidos no sé no sé en qué si está en algún servicio streaming estaba en youtube toda le digo estaba hago la aclaración yo no lo encontré en youtube yo encontré en youtube encontré el capítulo dos de la colombiana si no me equivoco pero en netflix si está está una pero es otra versión en la remasterizada si aquí googleando dice que está en netflix pero la la de este año en 2022 dice lo entiendo ya la vi también está remasterizada o sea es buena pero no tampoco o sea yo le diría a la mexicana pero no es que la colombiana tiene bastante bastante esencia esencia colombiana pero entonces ¿cuál es la que usted este recomiendo recomiendo la colombiana pero no la de ahorita la de este año no ya se la voy a quiero ver si logro en este momento rapidito buscar algo si gustan pregúntenme algo mientras aprovechemos tiempo mientras yo busco Alende dice prueba y error prueba y error y me ha gustado eso lo que dice Alende eso es fundamental intenta falla y vuelve a intentar dice también si y es bien y es bien claro ese ese consejo porque por ejemplo en mi caso el año pasado prácticamente hace un año yo me recuerdo que estuve yo me recuerdo que estuve haciendo eso de las ventas de comida pero a principio de este año yo tomé la decisión de tomar este diplomado que estoy sacando porque por ejemplo ya ahorita ya aplico varias cosas por ejemplo estandarizar una receta porque yo me recuerdo que antes o sea uno compraba lo loco bueno en mi caso que no sabía compraba lo loco hacía las comidas y todo pero al final no le veía la ganancia y ahora o sea tanto aplicar también esa fase del marketing si yo siento que si ha servido de bastante porque ya uno ya se va como 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 le estructurándose uno solito o sea lo que tiene que ser de publicidad publicidad lo que tiene que ser de cocina cocina y ya todo eso junto súper chivo súper chévere excelente me alegra me alegra me alegra Alexandra que vamos ahí aplicándolo y vale la pena vale la pena que sigamos aprendiendo sigamos avanzando ahí les acabo de poner el capítulo 2 y les puse otro fragmento que es de los que a mí me gusta bastante y me da risa ese fragmento que les puse por ahí entonces veámoslos hago la aclaración esto como parte de una práctica si usted me dice de las novelas no se aprende yo utilicé esta novela para dar marketing entonces y fue un ciclo completo que utilicé esta novela y otra serie que la recomiendo muchísimo gigantes de la industria de Estados Unidos en el grupo de acá en el chat de en este chat entonces la permítanme lo que decía la utilicé y esta de gigantes de la industria es es muy buena en el punto de que enseña cómo se construyó Estados Unidos y cómo llegó a ser lo que hoy es Estados Unidos ahí se los puse ya en el grupo aquí entonces lo mandé en privado perdón perdón hoy sí hoy sí lo ven todos ¿verdad? sí hoy sí ok las disculpas del caso bien entonces eso sería vamos a ver el día de mañana en qué momento debemos enviar correos y cuándo no los debemos enviar eso lo vamos a ver el día de mañana y ahí vamos a ir avanzando bien paso a asistencia para este día miércoles catorce no hoy sí jueves quince Blanca Marleni Cintia Beatriz presente gracias Claudia Patricia presente gracias Claudia Vanessa presente gracias gracias Enrique Ernesto Erika Cepeda Erika Gisela Carolina presente gracias Héctor Enrique presente gracias gracias antes de que siga Marleni puso en el grupo presente dice que está tiene un cliente que por eso no le había excelente gracias gracias Samuel Helen Tatiana Henry Vladimir presente gracias Jacqueline Roxana presente gracias Jamie Dayana Jamie José Aristides presente gracias gracias Juan Jerónimo presente gracias Carla Elizabeth presente gracias Katherine Marisol Leonel Leonel Rivera presenta gracias Lidia Presente gracias María José presente gracias Mercy Esther presente gracias gracias Norma Leticia presente gracias Norma Yesenia presente gracias Rosa Elizabeth Rosa Elizabeth Roxana Elizabeth Samuel Adolfo presente Lik gracias Sumeibi gracias Rosa Elizabeth Sumeibi ok Alexandra presente Lik gracias Beatriz presente licenciado gracias Roxana ok gracias Vicente Antonio Jessica Presente Lik presente ok gracias Vicente gracias bien alguien no lo mencioné creo que a todos ok un placer estar acá nuevamente con ustedes gracias a Dios que nos da la vida y tengo que cerrar de esa manera gracias gracias a Dios que nos da la vida y pues gracias a Dios estoy acá con ustedes pues contamos la historia hoy en la al inicio y como familia pues gracias a Dios estamos bien nuevamente gracias a todos por estar pendientes vamos adelante vamos a seguir aprendiendo a seguir viendo qué hacemos cada día con esto de marketing con esto del email marketing y cómo lo logramos aplicar a nuestros emprendimientos a las empresas donde trabajamos y deseándoles de verdad muchos muchos éxitos a ustedes me alegra escuchar que Alexandra y muchos de ustedes pero en el caso Alexandra lo decía hoy está poniendo en práctica lo que estamos viendo en el caso de Juan Jerónimo ya se echó toda la base de datos mi respeto y mi admiración porque obviamente vamos bien gracias gracias Jessica entonces me alegra de verdad me alegra verles me alegra estar por acá y nos vemos mañana Dios mediante primero Dios todo siga bien nos vemos mañana y nos vemos el día sábado 17 de diciembre de 8 a 9 de la noche un placer estar con ustedes feliz noche cuídense justo buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buena noche buena noche para todos ¡Gracias!